Dios les bendiga hermanos, muy buenos días, bienvenidos a la iglesia de misión de Lockhart, Texas. Para todos los que nos siguen en línea, sean todos muy bienvenidos en las redes sociales. Vamos a dar este inicio a este programa, hoy domingo, también, el servicio en español. Se ha estado muy bienvenido a los que están presentes y a los que nos están siguiendo en las redes sociales. Vamos a abrir nuestra Biblia, el libro de Salmo, el Salmo 143 y los versículos 5 y 6. Salmo 143, versículos 5 y 6. Todos lo leemos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 143, versículos 5 y 6. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, y extendí mis manos a ti, mi alma a ti como a la tierra sedienta. Amén. Amén. Dice que extendí mis manos a ti, mi alma a ti como a la tierra sedienta. El Rey David, David era un poeta. Él, aparte de un poeta, era un buen guerrero. Y era un buen servicio para Dios. Amén. En el libro, en la Biblia, la nueva versión me gusta porque dice, hacia ti extendí las manos, me haces falta como el agua a la tierra seca. Amén. Dice que, así como la tierra necesita el agua, dice que cuando él estuviera en sus manos, dice que él sentía la necesidad de la hermosa. Vamos a cerrar nuestros ojos, porque le gusta hablar con los ojitos cerrados, con los ojitos abiertos, vamos a hablar para dar inicio a este servicio. Señor, te amo. Gracias, Padre. Una vez más, te doy la oportunidad, Señor, por estar aquí en tu casa de adoración, Padre, para adorarte, Señor, y para venirte a dar las gracias, Señor, por todas las cosas buenas que nos has dado a nosotros y a nuestra familia, Jesús. Gracias, Padre, por toda la protección que nos ha dado. de esta pandemia que está pasando aquí, Señor, por toda la tierra, Señor amado. Pero también te damos gracias porque ha sido un día para una cuarentena, para reflexionar, Señor, y estar mejor. Sabemos que la tierra está mucho mejor, ha descansado, Señor. Te damos las gracias por todo y por la protección que nos hace en nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos las gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuevamente la Biblia. Vamos a ir un poquito para atrás. En el libro de Segunda de Reyes. Libro Segunda de Reyes 4, y los versículos del 1 al 7. Segunda de Reyes 4, los versículos del 1 al 7. Y dice el cielo número 1. Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomarse de los hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declaro, declara que tienes en casa. Y ella dijo, tu siervo ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Versículo 3. Y él le dijo, ven y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías. No pocas, o sea, que buscara bastante vasijas. Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, y cerró la puerta, y encerrándose en ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieran llenas, dijo a un hijo suyo, traerme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego, y le contó al marrón de Dios, el cual dijo, ven y vende el aceite, y paga a tus acreedores, y tus hijos, vivir de lo que quede. Ven y vende todo, le dijo. Y de lo que te sobra, le dijo, vas a vivir tú y tus hijos. Hermanos, el Dios que hizo este claro es el mismo Dios que tenemos sobre mí. Solamente tenemos que creerle. ¿Verdad? Es orar, pedir con fe. Aquí le dijo él, ven y busca toda la vasija vacía. Cuando ya se terminó las vasijas, y le dijo que hay más vasijas, como dice, pues yo hubiera corrido a dar pasitas, vasos, plato y todo para tener más aceite. ¿Y verdad? Para que me sirviera y venderlo, dice, y de todo lo que te sobra, vas a vivir tú y tus hijos, o sea que le sumó bastante aceite, pagó lo que debía, y todavía Dios le proveeó la necesidad que ella tenía, y yo, por el resto de su vida, pensamos nosotros, según dice la Biblia, con toda la aceite que teníamos, y yo ha sido negocio. Amén. Sobre que tiramos el alma con nosotros con fe, y Dios nos va a responder. Amén. Es, es muy bonita esta historia, me encanta mucho, esta es la segunda vez que la leo, y es, es, es muy, muy, muy bonita. Vamos a dar todos los anuncios, amén. Vamos a dar los anuncios a los hermanos siempre y amigos que nos siguen viendo siempre en la website, como decimos siempre, es bclocker.com y nos encuentran en YouTube y Facebook. Y para conocer los servicios y eventos pueden entrar ahí a la página web, de bclocker.com, amén. A partir de ese miércoles, hermano, pues ya se van a abrir las iglesias, gracias a Dios, amén. A partir del miércoles, el 7 de mayo, estamos abriendo, dice, una copia de seguridad, de una regla que nos han puesto en las iglesias, para que vengan a la iglesia en persona. Y tenemos unas reglas que hay que cumplir, unas pautas, amén. En una de ellas dice, van a haber líneas que están bloqueadas. Dice, las familias deben sentarse dos días separadas de unas a las otras. O sea, si usted, el hermano, viene con su familia y se va a sentar, vamos a separar dos líneas y se va a sentar otra familia, enseguida en otra línea. Y vamos a dejar dos líneas de por medio para que se puedan sentar las familias, amén. Son líneas que nos han puesto y hay que seguirlas. Sin excepciones, no hay servicio para jóvenes y tampoco vamos a estar cuidando niños, por seguridad, para prevenir. Número cuatro, vamos a seguir practicando el distanciamiento social, que son seis pies de distancia, comunicación verbal, no física. La número cinco, si tiene 65 años o más, pues le recomendamos que mejor se quede en casa. ¿Verdad? Porque los señores de la avanzada son más propensos a que Dios les pegue y pues se recomienda que mejor se queden en casa y que nos sigan viendo en línea. ¿Amén? Número seis, si se siente incómodo, aún puede vernos en línea. Número siete, siéntase libre de usar sus mascarillas o guantes, no hay ningún problema. Si quiere usar mascarillas, si se quiere usar guantes, no hay ningún problema. Es mejor para ustedes. Lo que queremos es que se sientan cómodos y inseguros aquí en la iglesia. ¿Amén? Si lo desea. Número ocho, si se siente enfermo, incluso si no está seguro de lo que es, quédense en casa. Unas de nosotros en línea o en persona los miembros de 7 a las 7 p.m. mientras continuamos los servicios de las lecciones de la iglesia en inglés y en español. Pueden venir a la iglesia si quieren o si también pueden seguir en línea. Como se sienta más cómodo. El próximo domingo, hermano, es el Tierra de las Madres. Se celebra en varias partes del mundo, México. Es el 10 de mayo. Honduras es como aquí, el segundo domingo de mayo. Y nos vamos a estar raroquinos. Podemos venir todos ya libremente a la iglesia. Entonces, siempre respetando las lecciones que les hemos dado. El próximo domingo, el 10 de mayo, dice para un maravilloso sermón, además tenemos regalos para cada madre y algunos regalos especiales para la fecha. ¿Amén? Así que no se queden en casa. Y si pueden traer a mi invitado, tráiganlo. Ya podemos estar en la iglesia y gracias a Dios. Amén, amén. Las cosas ya se están normalizando poco a poco y tenía que suceder. Amén. Pero todo esto va a pasar. Amén. Vamos a hablar, hermano, para dar inicio y pasarle lo que creo con el pastor. Nos trae palabra. Señor, te damos gracias, padre. Porque nos estamos dando cuenta, señor, que a veces necesitamos cuarentenas, señor, como esta. Sabemos que muchos padres se han acercado más a ti. Y tal vez sea por miedo, señor, pero gracias estamos todos más unidos con nuestras familias, con nuestros hijos y en comunicación, señor, con todos los hermanos y amigos. Padre, te damos gracias, porque sabemos que todo esto va a pasar y que tú eres el vencedor, señor, y que tú nos estás protegiendo. Te damos gracias por todo, señor, por la seguridad y por la protección que nos da. Gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. 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 se abre la iglesia pero vamos a tener las regulaciones y que bueno hicimos las reglas si hicimos para seguirlas y los líderes, el Señor los puso para obedecerlos y lo bueno está que ya nos llegó en un verde comenzando el miércoles con restricciones como dijo el hermano Omar pero pues tenemos bastante lugar y tenemos bastantes ciencias para ser exactos tenemos cien aquí enfrente venganse venganse el domingo ya han visto a la barra a glorificar el nombre de su Señor ya vamos a estar aquí bueno hemos estado aquí pero ya nos dio la luz verde para reunirnos y vamos a tomar un muy encendio vamos todos listos a estar con los hermanos a estar con las hermanas hemos estado predicando acerca de cómo tener temor hemos estado practicando acerca de las pruebas y el Señor me prestó este mensaje mis hermanos que se llama ¿cómo se llama? la prueba va a pasar la prueba va a pasar todos tenemos pruebas en este mundo pero van a pasar amén y eso es algo grande mis hermanos que hemos estado viviendo estos días de pruebas de retos que no salgas que si salgas que no haces que 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 no haces esto que no hagas lo otro pero mire ya va a pasar y el miedo que se acaba o bueno la restricción por restricciones pero ya se acaba el encierro amén gloria a Dios las pruebas van a pasar mis hermanos yo creo que hablas tu biblia en 1 de pedro 4 versículo 12 y 13 y la palabra dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Padre de la gloria en el nombre de Jesús te damos gracias para que tú Padre Santo seas el que dirija a tu pueblo mi Dios para que tú seas el que traiga el mensaje que tú me has prestado mi Dios urge Padre Santo mis labios mi Dios para que traigan el mensaje correcto Padre que tú quieres que tu pueblo aprenda este día Dios te recorre en el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias 1 de pedro 4 versículo 12 dice mis hermanos amados no os sorprendáis en el fuego de prueba que os ha sobrevido como si alguna cosa extraña os aconteciera gozados por cuanto salís participantes de los fallecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría gloria a Dios mis hermanos aquí es el recípro mis hermanos nos está diciendo y nos está advirtiendo mis hermanos que nos gocemos mis hermanos amén y yo soy uno de estos personas mis hermanos esto que estamos pasando ahorita va a pasar estamos aprendiendo de esas pruebas que estamos pasando amén y porque estamos aprendiendo mis hermanos porque el Señor muchas veces quiere que tú aprendas estas cosas mis hermanos para que cuando una persona o un amigo tuyo esté en la situación pasando esa prueba que está pasando tú puedas consolar a esa persona ¿me estoy explicando? mis hermanos es la única forma que vamos a aprender es la única forma que vamos a poder animarnos al Señor aprender del Señor que esa prueba que estamos pasando no nada más el pastor lugar no nada más ustedes nada más que nos están mirando en línea toda persona tiene pruebas amén todas que aquí el hermano que nos advierte no se sorprendan no se sorprendan porque pruebas van a llegar vamos a tener pruebas pero dice pero el Señor quiere que tú te goces que le sigas dando la gloria la honra al Señor porque es el único que lo merece amén ¿me estoy explicando mis hermanos? hemos aprendido mis hermanos que en medio de toda esta prueba que está pasando lo que el Señor quiere mis hermanos mis hermanas que tú sigas alabando y glorificando el nombre del Señor amén que no importa lo que pase mi hermano mi hermana el Señor sigue sentado del trono amén Él sigue esperándote Él sigue dándote paciencia muchas veces las pruebas son necesarias las pruebas son necesarias que pasen aquí el hermano Pedro nos está diciendo no te sorprendas Jesús lo admitió también lo dio por más autoridad en ese mundo vas a tener pruebas pero confía en mí tenemos que confiar en el Señor las pruebas van a llegar no va a decir bueno dale pruebas a los hermanos que están sentados de este lado y a los que están de este lado no todas las pruebas llegan para todas las personas hermanos sabíamos que nuestras pruebas las fuerzas que movió el Señor son más fuertes que las pruebas que están pasando amén porque si estamos pasando pruebas nada más fija que lo que está pasando ya te levantaste ya te dice gracias al Señor bueno esperando que hayas hecho eso que le hayas dado gracias al Señor porque te dio un día más y que la prueba mis amados va a pasar todos tenemos pruebas pero el Señor no te va a dar más de lo que puedes agarrar y si te falta pruebas es para que aprendas de esas pruebas amén para que aprendas de esas pruebas y tú puedas consolar a alguien cuando llegue esa prueba muchas veces nosotros nos decimos cuando miramos personas jóvenes así como el hermano Manuel que estaba aquí este día que miramos personas jóvenes y les decimos a los jóvenes mira yo ya pasé por eso yo ya pasé por eso no te metas ahí porque va a haber problemas pero el ser humano siempre quiere investigar quiere investigar las aguas hasta los niños chiquitos cuando le están dando un consejo y ponen la manita toca el agua y está caliente pero ellos quieren quieren saber y es cuando llega la prueba amén cuando llega la prueba todos tenemos pruebas desde que vinimos a este mundo mi hermano mi hermano desde el primer día que abrimos los ojos tenemos pruebas pruebas para respirar pruebas de de ajustarnos al sistema de este mundo pruebas cuando empezamos a caminar esas son pruebas mis hermanos son que no te sorprendas como dice el hermano Pedro no te sorprendas de las pruebas que vas a tener ya se acabaron no se van a acabar sales de una y vas a entrar a otra pero dice la palabra de Dios que nos reyos y ejemos en todo que nos reyos y ejemos en todo sabiendo que nuestras fuerzas son mayores que nuestras pruebas amén eso es lo que tenemos que tener fuerza en el cuerpo en el cuerpo en el cuerpo en el cuerpo dije lo voy a repetir de vuelta nuestras fuerzas son más grandes que nuestras pruebas y tú no vas a ser más probado de lo que puedes agarrar mis hermanos debemos siempre estar confiando en el Señor que Él tiene el control Dios tiene el control y debemos de confiar en Él y si confiamos en Él está mejor que estar confiando en nosotros mismos Dios quiere que tú pon atención a esto le des el control que le des el control ya sabes que tú no puedes hacer nada por ti mismo da el control al Señor amén mi sugerencia es mi hermano es seguir confiando en el Señor en el Rey de Reyes y Señor de los Señores amén eso que tranquila no va a pasar todos tenemos pruebas hay pruebas grandes hay pruebas chiquitas mis hermanos no de mayores dice la palabra de Dios que a su tiempo cosecharemos amén a su tiempo cosecharemos la victoria de decir platicarle a tus nietos a tus hijas de esta pandemia que hubo estamos mirando la noticia mis hermanos a esta señora que completó 103 años wow 103 años y ha pasado por dos pandemias no era nada nuevo para ella amén dos pandemias han pasado mis hermanos y dijo esto va a pasar también y allí cuando se le prendió a ella el foco a quien dice si no voy a voy a dar mi mensaje esto va a pasar es pasajero y nada más nos vamos a acordar con esta mujer que decía yo estuve en esta hace 60 años para atrás y ahora es otra pandemia amén mejor seguir confiando en el Señor amén las pruebas mis hermanos te moldean y las pruebas cuando llega a un cristiano lo hace más sólido del Señor amén ya cuando conoces cual Señor cuando lo tienes sobre tu Señor en tu corazón y sabes que hay solución que te ha de nuevo a mi me han dado solución mis hermanos por 69 años casi 70 años a todos mis problemas porque se van a ser chicos de no darme solución a esos problemas amén todos tenemos problemas unos tienen problemas grandes otros tienen problemas chicos todos tenemos creores con esta basura que está pasando linda pero va a pasar y nos vamos a acordar amén nos vamos a acordar de lo que pasó como todas las pruebas que hemos pasado amén y así es la forma mis hermanos como vamos creciendo esta vida es un reto todos los días hasta para levantarse una mañana es un reto ¿verdad? que estar a cama bien sabrosa y ya son las 5 me levanto no me levanto si no me levanto no como tenemos que ir a trabajar a buscar el dólar para nuestra familia es un reto constantemente es un reto mis hermanos desde que abrimos los ojos hasta que nos cerramos porque ya se nos fue la tarde y hay que bañarnos bueno si es que nos bañamos ¿sabes? siempre nos bañamos ya andamos buscando un reto ya nos bañamos y nos acostamos y los que son ya mayores de edad y ya los de aquí y ya los de acá y se acuestan ya expiertan como una gente se rata de ojos y otro reto amén otro reto a seguir otra vez adelante es parte de la vida mis hermanos amén las pruebas son parte de la vida dios no nos permite las pruebas esta tabla para que sufras dios no permite las pruebas para que sufras dios te permite las pruebas para que aprendas de ellas para que aprendas de ellas para que puedas llevar a tu familia a otro nivel con buenos consejos para que puedas darle a tus hijas a tus hijos un consejo sólido porque ya te pasó allí o por ti o probablemente porque estás allí en esa prueba todavía en esa prueba pero en el nombre de jesús yo sé que voy a salir de ella yo sé que voy a salir de esta enfermedad yo sé que voy a salir de esta prueba económica que tengo ahorita en el nombre de jesús yo sé que voy a ser libre de todo lo que está pasando el señor no te puede dar mal de lo que soportas y muchas veces deja que las pruebas lleguen para que así a mí no podía haber hecho de esta manera como se me prendió el foco mi hermano el señor quiere que estés constantemente porque él está hablando en la mañana está hablando en el mediodía está hablando en la noche y está hablando cuando despiertas ¿sabes? y tienes que estar listo tú para oír la voz de Dios amén tenemos que enseñarnos amanecer las pruebas para sobrevivir en esta vida queremos sobrevivir amén yo quiero sobrevivir por lo menos por lo menos que tu papá te fueron 96 años gloria Dios amén pero él ya estaba cansado su cuerpo mi hermano ella quería irse con el señor amén ¿sabes por qué estaba tan seguro papá? porque él sabía donde iba amén el señor que me tiene en su cabecita constantemente cada vez que lo miramos lo echamos un rato primero y luego ya después ya ya acertado mis hermanos tenemos que llenar nuestra mente a que todo esto que estamos viviendo ahorita va a pasar y que también es parte de la vida es parte de la vida que el señor quiere que aprendamos ¿para qué pastor? para que tú eduques a alguien más amén para que tú le des consuelo a alguien más a tus hijos a tus hijas a tus nietos que sepas tú yo ya pasé por ese carajo mira tómate este limón con miel o ya pasé yo por ese dolor de cargar amén mira tómate eso mis hermanos para que tú consueles a otras personas ¿te explico? para que tú le des consuelo a alguien más con la experiencia con la prueba que pasaste hace un mes hace un año hace cinco años pero ya aprendí desde esa prueba y que tú puedas consolar a alguien más ¿me estoy explicando? en 2 Corintios mis hermanos 1 versículo 4 dice la palabra de Dios 2 Corintios 1 4 dice el cual nos consuelga en todas nuestras tribulaciones ¿en cuántas? todas todas en todas nuestras tribulaciones en todas chicas grandes en todas nuestras tribulaciones ¿por qué? pastor porque es un amor grande que tiene hacia ti que nos consuela en todas nuestras tribulaciones ¿quién nos consuela? Cristo no te puedo dice porque él nos consuela en todas nuestras tribulaciones no hemos que notar algo mis hermanos no dice que él nos va a mandar un ángel para que nos consuele o nos va a mandar un serafín para que nos consuele él personalmente mis hermanos va a venir a consolar es lo que dice la Biblia porque él nos consuela en todas nuestras tribulaciones en todas pasadas presentes y futuras él te da consuelo él personalmente él no va a mandar un serafín te va a ir a consolar es lo que dice aquí la palabra de Dios él personalmente te va a ir a sacar un ángel y te va a abrazar y te va a dar un besito y te va a poner en un lugar donde perteneces pero él personalmente te va a mandar paz en tu corazón amén amén dice para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación aunque nosotros somos consolados cuando el Señor nos consuela a nosotros nosotros podemos ir con el hermano con la hermana que está pasando por una prueba que está pasando por algo que le hicieron por una enfermedad algo económico y vayamos nosotros a consolarlo porque ya nos consoló a nosotros primero cuando empezamos el versículo ella nos dio consolación para que él dice aquí para que nosotros podamos consolar a alguien más que no conoce al Señor para que nosotros nos podamos dar consuelo esperanza a un hijo o una hija que está retirado del Señor amén a personas que y el Señor nos dio consuelo nos sanó y al mismo tiempo nosotros con la experiencia que le hagamos podemos consolar a esa persona que está basando en esa tribulación amén personalmente si no conoce al Señor amén nosotros somos los que van a consolar la verdad mis hermanos es que toda persona ojalá que no seas uno de ellos que no está mirando en línea ya cuando pasa la prueba se olvida del Señor a ver se olvida del Señor no pues ya me siento bien ya para ya el pastor lo romina y la enfermedad se fue y lo vino otra vez de vuelta y comienza la prueba otra vez amén se retiran del Señor mientras no haya problema no nos acordamos del Señor verdad pero la buena noticia mis hermanos nos hacen que es este sufrimiento que Dios tiene un propósito para todos y cada uno de nosotros para que nosotros consuelvemos a las personas que están pasando por problemas como tú por problemas como yo que hemos pasado por esas pruebas para que nosotros podamos darle consuelo amén para poder cumplir con nuestro destino las pruebas son el mejor maestro de la vida te van a enseñar cosas que el placer nunca te va a enseñar amén hay placer en el Señor que la carne nos está pidiendo constantemente de verdad pero ya no se acaba ese placer y ya se nos quita el placer pero el placer y el gusto del Señor que Él te da es para siempre es para siempre por eso es que en el momento de las pruebas mis hermanos Dios nos está preparando para que compras tu propósito está hablando de este hermano en Cristo el lunes tiene 40 o 50 años parece que si no le pregunté me han dicho pero no le hago con la vida de edad y todavía está esperando el propósito que tiene el Señor para Él y si no esperamos ver que el propósito tiene el Señor para mí déjame decirte el Señor ya tiene propósito para ti ahora tú necesitas buscarlo necesitas poner tu bicicleta 100 por hora y decir que es el propósito que yo tengo el Señor quiere que tú tú lo busques y lo encuentres y lo halles ¿dónde me voy a ver de aquí en un año? estamos hablando de ese bien del Señor ¿dónde me voy a mirar de aquí en 5 años? mis hermanos el Señor quiere que te prepares que estés listo para cuando lleguen las pruebas para cuando llegue lo que te puede parar de servir al Señor quiere que estés listo para que tú puedas ser esperanza para que tú puedas ser de consuelo para que tú puedas ser de ejemplo para alguien más ¿me estoy explicando? para que tú puedas ser para que tú puedas dar una palabra de apoyo a una hermana a una hermana de alentarlo de que tiene que seguir adelante amén que no se acabe el mundo ¿por qué a mí el pastor? ¿por qué a ella? ¿por qué a él? a todos están sufriendo pruebas todos no hay excepciones pero tenemos que ser fuertes y lo que el Señor quiere de estas pruebas es que aprendamos de ellas que aprendamos de esas pruebas en la Biblia mis hermanos el Señor nos habla de un líder grande 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 no sé si habrá personas que lo conocen o esperamos del Señor que lo conozcan un líder grandisísimo mis hermanos que gracias a ese líder mis hermanos hoy estamos aquí nosotros ese líder se llamaba Moisés ese líder mis hermanos pasó 40 años mis hermanos que llegamos en el palacio de Paragón mis hermanos era un propósito que el Señor tenía ahí 40 años mis hermanos comiendo marjales huevos mis hermanos comiendo sirviéndole a él tratándolo como un rey mis hermanos tratándolo como uno de los líderes más grandes primero había tanto sello entre los hijos de Paragón y él mis hermanos porque el faraón mis hermanos lo levantaba Moisés ese es mi hijo mis hermanos 40 años tuvo allí que enviándose en el palacio del rey cuando los reyes en aquel tiempo mis hermanos son como las personas multimillonarias aquí mis hermanos tenía todo tenía comida y lo principalmente mis hermanos que era el brazo derecho de Paragón comiendo las mejores comidas las mejores manjares 40 años y luego le dio la vida un cambio y lo mandó 40 años al desierto después de estar gozando todas las nieves de la vida después de estar gozando todas las cosas buenas mis hermanos irse al desierto por otros 40 años el señor lo había mandado allí por 40 años para que creciera en su fe para que creciera mis hermanos para así poder dirigir el pueblo de Dios a otro lugar ¿me estoy explicando? 40 años que estuvo con el rey de Egipto mis hermanos con el faraón aprendió las costumbres de ellos aprendió el lenguaje de ellos cómo hablar con ellos y 40 años mis hermanos paseando las borregas de su suelo o cabritos o lo que quieran decir pero pastoreando mis hermanos 40 años en el desierto el ganado o las huecas de su suelo fueron 40 años mis hermanos de entrenamiento para llevar el pueblo de Dios adelante Dios tenía un plan así como tiene un plan para ti para mí esta mañana pero hay pruebas pastor no quiero enterarme cuando va a ser fácil te imaginas Moisés mi hermano después de 40 años estar gozando las mieles comiendo los mejores manzales comiendo los mejores pasteles allí sus mejores comidas allí teníamos servidumbre que lo servían y ser uno de los preferidos del rey y luego de repente el señor los saca de allí y lo pasa por 40 años en el desierto y luego a cuidar el ganado de su suelo pero no es necesario porque allí por el faraón aprendió cómo lidiar con el lenguaje de ellos el señor tenía un propósito el señor tenía un plan así como el plan que tiene para ti tuvo pruebas no fue fácil para él imagínese mi hermano salió de un palacio de rey porque lo consideramos también rey a él salió de ahí y no irse a cuidar borrecos o chivas o vacas o no sé dice que era pastor de ovejas pero no era necesario para aprender a cómo lidiar con el pueblo de Dios amén porque cuando el saco del pueblo de Dios eran 5 eran 30 eran 40 era arriba de medio millón de personas mi hermano para ser exacto dice la vida eran 600 mil personas no contaron los niños de las niñas amén tenía que aprender de esa prueba fuerte que nos dio el señor al desierto y así estamos nosotros aprendiendo constantemente cada día cada mañana estamos aprendiendo de las pruebas estamos aprendiendo de esa pandemia que está pasando mis hermanos pero son pruebas que van a pasar la palabra de Dios nos enseña mis hermanos que Moisés sintió todas las órdenes del señor mis hermanos y el señor me dio su pago hasta el poder para siempre la vida eterna amén y eso es lo que el señor quiere mis hermanos que nosotros aprendamos de las pruebas que estamos pasando amén si es un pastor de ovejas mis hermanos de su suelo es interesante esto mis hermanos porque imagínense salir de un palacio lo he llevado las películas que se tenían anillos y todo con vacas muy largas y todo y yo digo esto no sé la Biblia yo digo que a donde se fue mis hermanos ni perfume sabía seguro ahí cuando estaba en el palacio sus perfumes y sus buenas comidas y yo que ya se fue para allá 40 años el duro lo cito a Boreguita y a Chiva amén pero el señor lo estaba moldeando mis hermanos el señor lo estaba moldeando así como lo estaba moldeando así como se está preparando él tuvo moldeando tuvo trabajando el señor en él hasta que dijo ya está listo ya está listo para lo que le voy a mandar ya está listo para que saque mi pueblo de su sabidur amén estarás listo tú para sacar a un amigo o una amiga a un pariente de la escravitud del vicio de la escravitud que tenga que lo haré en el señor este marrón mis hermanos el señor lo preparó por 80 años para sacar 600 mil personas de quito porque no podemos preparar nosotros mi hermano a sacar una familia a armar una familia al señor 80 años cuánto tiempo tenemos nosotros en el ministerio aquí hemos animado al señor muchas veces le animamos a una persona del señor y se nos desaniman nos van a tomar por loco nos van a decir que somos religiosos no importa hay que seguir insistiendo este marrón que se nos ayudó por 80 años y miren pago hasta ahorita lo estamos recordando yo soy uno de ellos que lo está recordando amén fue gracias a su experiencia mis hermanos que él pudo sacar del desierto al pueblo de Dios fue gracias a su experiencia que él pudo llevar al pueblo a la tierra cometida amén no lo llevó completamente pero el señor mandó otro sucesor para que para que siguiera el mandato del señor amén así como tú y yo mis hermanos las experiencias que hemos vivido en nuestra vida todas las experiencias que has tenido con tus familiares todas las experiencias buenas malas mis hermanos hemos aprendido de ellas hemos aprendido de ellas y mi consejo mis hermanos como dice Isaías no te acuerdes de las cosas pasadas nada más acuerdas de las cosas buenas de los tiempos buenos que pasaste de los tiempos buenos que pasaste con tu mamá con tu familia con tus hijos esas memorias buenas preciosas que traemos en nuestros corazones esas son las memorias que debemos de guardar amén para que no vamos a acordarte las cosas por qué por qué pasó porque te voy a dar a la señora amén mejor está constantemente contaminado del señor contaminado del señor que cuando llegue un problema que le digas tú señor es tuyo amén con qué no puedes funcionar que puedan tus hijos tus hijas mirar que eres un guerrero del señor que eres una guerrera del señor así como era Moisés me estoy explicando explicando cuando tú pasas por pruebas mis hermanos tú puedes darle ánimo a alguien más porque ya pasaste por esa prueba puedes darle ánimo a un amigo a un pariente darle ánimo me dice ¿sabes qué? Paco yo iba a pasear por ese problema mira vamos por este lado un consejo sabio la vida mis hermanos las pruebas nos hacen sabios amén y animan al señor a los que no conocen a Dios porque muchas veces te miran y te das un consejo sabio a una persona y la persona dice wow no había pensado yo eso ¿de dónde saco eso esa palabra grande que me dio de la palabra de Dios una persona que está mis hermanos edificada en el señor que está ante los ojos de Dios mis hermanos el señor me ayuda a dar un buen consejo a dar una palabra de ánimo a un pariente o una parienta que está pasando por dificultades ¿quién crees mis hermanos? las pruebas van a llegar ¿por qué? el hermano Pedro nos dice en el 1 versículo 7 dice para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea llave de la alabanza gloria honra cuando sea manifestado Jesucristo las pruebas mis hermanos sin fe pues ¿para qué las ten? tenemos que tener fe dice la palabra de Dios es pues la fe la certeza de lo que se espera tener esa fe mis hermanos de que esa prueba va a llegar dicen romanos también mis hermanos que sin fe es imposible agarrar la luz ¿queremos agarrar la luz? ¿queremos agarrarlo? tenemos que estar creyendo mi hermano mi hermana que esa prueba va a pasar que esa enfermedad va a pasar en el nombre de Jesús las pruebas mis hermanos nos prueban a ver si nuestra fe no es fingida amén muchas veces decimos que amamos a Dios y nomás llega la prueba y ya hacemos salimos poniendo las pruebas te van a llegar y tienes que estar listo para ellas las pruebas mis hermanos son las que prueban al cristiano y moldean a los incrédulos hay personas que son incrédulos que les habla uno de la palabra de Dios que les dice uno cosas de la palabra de Dios y no las creen mis hermanos hasta que te miran a ti y que sigues adelante que sigues creyendo al Señor y esas personas que te miran tu modo de vivir son las que se atriman a ti amén las que se atriman a ti pues voy a ir con mi hermano a ver que tiene una buena palabra para mí estoy pasando por una prueba hay personas mis hermanos que se les mueve un pariente se les mueve una parienta y no tienen palabras para darle para darle una esperanza a la familia o a la hermana o al hermano o al tío no tienen una palabra en su boca de aliento que pueda socorrer a la persona porque no sabemos que en la palabra de Dios el Señor vino para sacrificarnos y nos advirtió en este mundo vas a tener pruebas amén dice pero confiad en mi amén en primera de Pedro 5-7 esta la voy a leer en Dios habla hoy dice dejen todas sus preocupaciones a Dios dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por quien por nosotros dejen todas sus preocupaciones a Dios porque Él se interesa por ustedes Reina Valera dice echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros porque Él tiene cuidado de mí tiene cuidado de ti tiene cuidado de los que están acá tiene cuidado de los que nos están viendo tiene cuidado de todas las personas mis hermanos pero nosotros nos separamos de Dios hay veces que nos alejamos de Dios que ya no creemos ni creemos que nos dicen mis hermanos quiero decirte algo mis hermanos que no pasa no pasa no importa lo que pase las pruebas que vengan lo que vengan mis hermanos yo voy a seguir creyendo del Señor yo voy a seguir creyendo lo que la palabra de Dios dice yo voy a seguir creyendo del Señor que mediante la muerte de mi Señor Jesús Cristo mi Salvador mi Señor yo tengo vida eterna amén y tenemos que estar fuertes cuando la prueba llegue el hermano Pedro nos está explicando mis hermanos que no nos sorprendamos de eso que las pruebas van a llegar y lo que él está diciendo mis hermanos Jesús especialmente en segunda de Corintios que aquí nos pide es que personalmente va a venir mis hermanos a darnos apoyo yo creo eso amén en San Juan 16 20 dice de cierto digo que vosotros llorarais y lamentarais y el mundo os alegrará pero aunque vosotros estéis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo ¿está bien? se convertirá en gozo mi hermanos cuando tenemos al Señor en nuestro corazón debe haber gozo siempre en nuestro corazón hay un cantito que está un salito que dice porque cambiaste mi lamento en baile amén cuando las personas no han tenido meses en lamentos pruebas que les llegan cosas que no están de acuerdo con una hermana pero ya no hacen soluciones problemas ya cuando miras que llegas al límite que llega el Señor y te rescata ¿qué es lo que pasa? saltas de gusto ¿verdad? te da gusto y es cuando cantas porque cambiaste mi lamento en baile ¿verdad? mis hermanos hay que un gozo cuando tú te enseñas a defender del Señor cuando tú te enseñas a servir al Señor como a Él le agrada mis hermanos las pruebas cuando lleguen no le vas a poner la atención amén no le vas a poner la atención vamos a hacer pruebas pero le voy a poner un ejemplo a las mujeres que me están mirando en línea y las tres que están aquí ahorita hay un ejemplo grande que nos da la palabra de Dios grande y muchas personas no no lo pueden escuadriñar no lo pueden pues ¿por qué? ¿por qué? vamos a leer lo que el Señor nos explica aquí mis hermanos dice en San Juan 16 21 la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de las angustias por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo ¿qué es lo que pasa con una mujer mis hermanos? cuando está teniendo un bebé se anda cuidando anda protegiendo ese niño y luego cuando llegan los dolores mis hermanos cuando llegan el dolor de parto mis hermanos prefiere estar embarazada tres, cuatro años un mes pero ella está decidida a darle vida a ese niño ¿verdad mis hermanos? las que han estado aquí mujeres que han sido madres saben que está pasando con un dolor hay una niña que viene en servicio de inglés que se sienta aquí en este lado que tuvo un barocito y esa no se ve una muchachita como hace el tamaño y tuvo un barocito pero muy grande y ese barocito la albarcó toda mis hermanos la destrozó mucho esa pobrecita mía pero se la vio a una gozosa alegría gozosa porque tuvo su niño en los brazos amén y eso es lo que quiere el Señor que el dolor no va a pasar las mujeres que están aquí que están entendiendo eso ¿verdad? y las que están mirando en línea cuando tienen ya en los brazos que le dicen fue a hombre amén o que fueron cuates gloria a Dios aquí están entre el gozo y que es lo que pasa mis hermanos yo he mirado videos que enseño cuando les llevo en el niño y yo principalmente como soy padre cuando llevaron mi hija o mi primer hijo a mi esposa le dijeron su nombre ya no se acordaba de dolor amén y eso que dice la palabra de Dios las pruebas llegan pero cuando nos llega el consuelo cuando nos llega la victoria a los armados ya no nos acordamos de eso ¿verdad? ya no nos acordamos las que son mujeres deben de saber el dolor que es que es estar en parto hay personas que duran 19 20 horas en dolor mis hermanos en parto y gritando y es algo mis hermanos espantoso que ahora habla a ningún hombre pues por eso gloria a Dios y es un privilegio grande que el señor le dio a la mujer amén ser madre fíjese mi hermano ustedes mujeresitas preciosas princesas del señor son las únicas que pueden dar vida aleluya el señor por supuesto pero por medio de ustedes preciosas que lo están mirando es algo tremendo mis hermanos y lo que es mis hermanos que ya cuando dan a luz a ese bebé ya no se acuerdan del dolor así es el señor mis hermanos el quiere que ya cuando pase esa prueba que no te acuerdes de eso el señor no te acuerdes de las cosas pasadas mira y aquí yo hago todas las cosas nuevas estamos conmigo cuando la mujer mis hermanos está teniendo el bebé que es lo que le dice por todo púchale púchale lo está ahí púchale 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 yo me acuerdo como una esto es una un chiste de mi hija que le dijeron que dijo el doctor al esposo de la señora díganle que le puche usted mismo ayúdenla a púchale y dice que le dice el señor púchale 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 y así pero ya cuando tiene el bebé en la mano ya no se acuerdan del dolor verdad mi sugerencia es este día que tú sigas escuchando mis hermanos que sigas escuchando que el señor te va a dar la victoria que tiene una victoria grande para ti hay personas mis hermanos que están embarazadas de un plan que tuvieron hay personas que están embarazadas mis hermanos de una enfermedad hay personas que están embarazadas de un financiamiento que tiene una obra en sus manos pero el señor mis hermanos te va a dar la victoria así como una persona mis hermanos que como una mujer que se embarazó mis hermanos y que trajo el niño al mundo así va a ser tu victoria que el señor te va a dar hay planes que están en tus manos que no se han realizado pero mis hermanos es como cuando vamos nosotros a un gimnasio los que van aquí al gimnasio donde va a Manuel el hermano Luján y el hermano Omar que van al gimnasio y a practicar a ponerse los mozos grandes las piernas las milototas que están practicando y practicando y practicando todas las mañanas todos los días mis hermanos para que mis hermanos para que su cuerpo se fortaleza así que el señor que tu fe siga creciendo que siga creciendo mis hermanos para que hagas un músculo grande en tu fe que levantes la fe a un límite mis hermanos que cuando miras a una persona que va caminando así que parece un tamal que no pueden andar en el cuerpo de tantos mozos que tienen que la gente se termine pero se termine con un modo nuevo que diga ese hombre que trae una fe grande trae una fe tremenda que cree en el señor eso es lo que el señor quiere emitir mis hermanos que esos planes que están ahorita en embarazo que se van a cumplir todo lo que tienes que hacer no va a seguir creyéndole al señor estamos mis hermanos en primera de pedro tres a doce el señor nos dice dándoles una pretencia otra vez primera de pedro tres versículo la doce dice felices de ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien ¿qué es lo que dice? felices ustedes si acaso tienen que sufrir por haber actuado bien ¿por qué? lo voy a repetir como esta felices y ustedes si tienen que sufrir por haber actuado bien ¿pero qué es lo que pasa? actuamos mal y no llega la recompensa si actuamos mal si vivimos de mala manera claro que no va a haber problemas claro que nos vamos a sentir mal pero hay recompensa para los que actúan bien dice no compartan sus temores ni se asusten pero que no compartan los temores ni los asustemos si es que actuamos como bien la vida llena de sabiduría para ti mi hermano mi hermana llena de sabiduría felices ustedes incluso tienen que sufrir por haber actuado bien es la única forma que vas a estar feliz si actúas bien si actúas mal los cargos te van a ir mal amén por haber hecho el bien pero más de las veces nos detemos en problemas por actuar mal ¿verdad? sabemos que el doctor ya te ha dicho que no vamos tanta carne con quien echa la pancata bien rica y no después viene la salud no tiene la acidez y vienen los quiritos demás también ¿qué pasó? ¿qué está pasando? ¿cómo estás bien? tenemos que cuidarnos mis hermanos de actuar con sabiduría en esta vida dice el primero de Pedro 3 14 mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia bienaventurados sois por tanto no os amadrentéis por temor muchas veces el temor no domina ¿verdad? hay personas que hasta tienen miedo de decir que son cristianos hay personas que viviendo en un país libre como lo es este país hay un buen bendecido un propio a Dios y el privilegio que tenemos que estar aquí tienen miedo de que los etiqueten como cristianos si tú te avergonzas del señor dice la palabra de Dios y si tú te avergonzas de él ¿qué va a pasar? ¿qué se va a pasar de ti cuando llegues allá con él? ya no queremos tenemos que llegar tenemos que ir a tocar la puerta ojalá y tengamos un boleto ya pagado para poder llegar allí ya lo hago Jesús pero para que te puedas sentar por eso tenemos que ganar mucho cuidado en esta vida cuando lleguen los problemas cuando lleguen las cosas que sepas que sabes que no le hagan a Dios tened cuidado esa es la palabra de Dios y sabrán sed solos y verá ¿por qué pastor? ¿por qué? porque vuestro adversario ¿qué es tu adversario? no es el vecino que es el que va a ir que tiene la basura ahí en frente de tu patio o que no echa la pierna a su ropa que trata de ahí porque entra o que tiene la basura en frente de tu casa amén dice porque el adversario el diablo anda como un león muriente buscando a quien decorar es el trabajo de él mis hermanos meterte cosas en tu cabeza meterte pensamientos a tu vecino de que vaya a tirarte de la basura ahí y que no te gusta tiempo de cómoda que al último no canse saber tanto que va a tirarte de la basura y no es que no se cansa amén a mí el miedo es el miedo me dieron una porreada de la tarjeta por teléfono y yo no me vas a oír ok o sea bueno no te preocupes ok ya no vas a perder el cuadro si me meto al juego de él o te metes al juego de ella ya no van a ser dos uno van a ser dos amén amén tienes que saber cómo controlarte mi hermano mi hermana porque Satanás el diablo anda como yo buscando a quien devorar amén buscando con quien quitarse y dice ah ya va a llegar mi mi hombre de trabajo para las mujeres que se quedan en casa no ya va a llegar mi hombre de trabajo ay ahorita que llene me la va a pagar uy si no hay gente y va a quedar y así lo voy a hacer como lo hizo la lupita del barrio lo voy a pescar y me la va a pagar ahorita entrando que es que te está poniendo esos pensamientos en tu cabeza lo que se acaba de decir aquí Satanás el diablo anda como yo con gente metiendo de pensamientos malos que ya no si llegue mi esposo de trabajo lo voy a agarrar de las leñas y madre que soy yo amén mi hermano mi hermana Satanás habla como yo gente buscando aquí este lugar para que lastimes por medio por medio de ti tenemos que ser sobrios si es la palabra de Dios ser sobrios o sea ser inteligente no necesidad el diablo se imaginan yo este domingo este pasado semana que me agarramos una arrastrada pero arrastrada pero ¿sabes lo que yo me pasó? que aprendí de eso ¿sabes? y dije no yo no me voy a meter en este juego yo voy a peor a 70 años y yo voy a estar contando con un niño no no señor está bueno que gana le cosecha de gana no le tolé porque soy un caballero mis hermanos pero Satanás el diablo siempre va a andar metiéndote cosas para ponerte en contradicción con tus hermanos con tus hermanas y principalmente mi hermano mi hermana con el vecino que está en el carro nuevo ya te fijaste con el carro nuevo que está en el vecino mira lo que estás y estás trabajando y trabaja ¿sabes? Satanás mi hermano no duerme está constantemente esperando no molestarte dice la palabra de Dios ¿dónde estamos? en Isaías 26 versículo 3 ya voy a cerrar con este Isaías 26 versículo 3 no creo que esté en la lista porque lo traigo yo Isaías 26 versículo 3 otra palabra grande que nos dice el Señor dice tú guardarás en completa paz aquel con los pensamientos porque en ti ha confiado tenemos que confiar en el Señor mi hermano ¿en quién estás confiando tú? ¿en tu cheque semana? ¿toda la semana? tenemos que confiar en el Señor estar prenetados del Señor constantemente caer al Señor en nuestra mente estar pidiendo que no digas un religioso que digas tú no voy a salir de la casa a pasar de armonías toda la semana no se trata de eso pero se trata de que estés confiando en el siempre que estés confiando en el amor de Jesús dice tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perciera porque en ti he confiado porque en ti ha confiado ¿en quién estás confiando tú? ¿a quién le tiene la confianza? muchas veces lo sabíamos mis hermanos y vamos y confiamos en otras cosas la palabra del mundo dice no te apresurdes a ser rico no te apresurdes a hacer cosas porque no sabes qué va a ser el día de mañana y muchas veces andamos corriendo corriendo pero cuando el Señor viene nos va a preparar vámonos tenemos que prepararnos mis hermanos la palabra de Dios nos llena de su palabra gloria a Dios aleluya aleluya este versículo lo va a cerrar los que nos están mirando llena dicen si tú nunca has recibido al Señor los que están aquí si nunca has recibido al Señor como su Rey como su Salvador hoy puede ser el día de que lees tu vida si no sabes cómo hacerlo yo te puedo llevar al camino de la oración si estás decidiendo al Señor puedes hacerlo con tus propias palabras pero si necesitas ayuda puedes hacer tuya esta oración la oración del pecador y repite conmigo Señor Jesús sé que soy pecador y que necesito perdón sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mí me adeviendo de mis pecados y te pido perdón te invito a que entres a mi corazón y que entres a mi vida y que seas el Rey y el Salvador reconozco que tú eres el Hijo de Dios y que tú moriste en la cruz del Calvario te recibo como un Rey y un Salvador en el nombre de Jesús gracias por salvarme si hiciste esta oración mi hermano y hermana de recibir al Señor como tu Salvador bienvenido a la casa de Dios bienvenido consigue una iglesia donde tú te sientas a gusto y reúne con tus hermanos con las hermanas y qué mejor estar todos reunidos porque tarde o temprano vamos a tener que estar reunidos con el Señor o estar reunidos con Satanás una de dos y mi sugerencia es mi hermano y hermana que te juntes con las personas que aman al Señor si ya recibiste al Señor mi sugerencia es que veas a una iglesia te bautices te hagan miembro y sirvas al Señor amén y así la que digas que te digan hermanos y te digan lo que te digan tú no has digno sirvo a un Rey que se llama Jesús de Nacer amén gloria a Dios aleluya aleluya son todos bien bien recibidos los que quieran seguir viniendo aquí vamos a estar la semana que entra va a haber restricciones pero víngase es el día de celebrar el día de las madres véngase lo que nos esté mirando tráigase un vecino una vecina los que tienen tiempo retirados de la iglesia véngase iglesia visión de Love Court estamos en Love Court tráigase un amigo una vida ya vamos a estar abiertos con restricciones amén Dios me los bendiga mis hermanos y me los guarde aleluya gracias Señor y me los bendiga